¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Martín Sarabia y la verdad que quería hablarles algo con respecto a mi país. Soy orgullosamente peruano de nacimiento y la verdad es que viene a nivel mundial llamando la atención el hecho de que en el Perú hayan tres presidentes ya presos y otros tantos estén en camino. Pero todo depende como lo veamos. Si ustedes lo quieren ver como que el Perú es un país de corruptos es una forma de verlo. Pero si quieren ver, como lo veo yo, que realmente el Perú está comenzando a caminar por un camino de honestidad en donde se le piensa enseñar a la gente que realmente el que delinque va a la cárcel y que ni los presidentes se salvan, lo pueden ver así. Todo depende como lo vean. Alegrémonos más bien de que estén en la cárcel. ¿Por qué? Porque a nivel mundial creo que hay muy pocos países que tengan tres presidentes en la cárcel. En el Perú sí los tenemos. ¿Acaso eso significa que en otros países no exista la corrupción? Claro que existe. Lo que pasa es que en otros países acaban con inmunidad. Pero en el caso del Perú no. Sintámonos orgullosos. Seamos un ejemplo para el mundo. Viva el Perú.